En este tercer informe están presentes millones de alumnos con útiles escolares y escoltas con becas. Mujeres con cáncer que hoy están sanas porque recibieron su tratamiento gratis. Ingenieros y trabajadores que día a día construyen y modernizan nuestras realidades. Todas las fuerzas de seguridad trabajando unidas y coordinadas. En este tercer informe estamos todos los mexiquenses. Tercer informe de resultados. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México.